Bien, buenas noches. Como ya les había señalado a los participantes, el día de hoy vamos a tocar un tema tan importante como es este marco de protección respecto al niño o niña adolescente. Quiero iniciar, bueno, estaba un poco viendo el tema del material, es bastante el material que hemos compartido con Udeápolis respecto a estos temas, pero quiero motivarlos de alguna manera, de manera inicial, valga la redundancia, voy a compartir con ustedes este plan nacional. Luego estoy pidiendo que, estoy esperando que se descargue esta resolución, esta sentencia de vista que les dije respecto a la necesidad de que se le genere o que se le dé una designación de abogado del niño, ¿no? Previsto en el artículo 12.5 del reglamento de la ley 3040 66, respecto a garantizar el derecho, en este caso en particular que se dio en la Corte de la Libertad, respecto a que no se le estaba garantizando los derechos de este niño y este magistrado, en razón de estos marcos normativos vigentes, en razón de estos principios convencionales también que hay que utilizarlos, cuando a veces los casos no nos resultan, nos resultan un poco complejos y necesitamos echar mano tal vez de estos principios tan importantes y se determina que sí, que hay que ponerle un abogado también a él cuando vemos que en realidad los padres no resultan suficientes para poder garantizar el proceso o los derechos dentro de este proceso. Así que vamos a ver si nos da el tiempo para revisar un ratito esta resolución importante. Ha sido publicada en el EP hace menos de un mes y es importante compartirla con ustedes. Ustedes saben que siempre a nivel de Udiápolis tratamos de actualizar las conferencias con material importante, sobre todo referido a casos específicos, ¿no? Casos tan importantes en el que aquí se resalta, gracias a la actuación del doctor Félix Ramírez, hago la mención como corresponde, ya que él está utilizando estos principios, está utilizando estos marcos normativos para generar o asignársele un abogado a este niño que se encontraba en indefensión. Bien, vamos a ver si logramos descargar esa resolución y mientras tanto vamos a compartir en este momento el plan nacional del niño o niña adolescente. A ver un ratito para ver por aquí. Aquí está. Este es nuestro plan nacional. Vamos a... ¿Cómo estás, Walter? A sal de Hernández. Muchísimas gracias por estar conectados. Bien, entiendo que están dejando sus preguntas o interrogantes. Hoy vamos a tratar de absorberlas en el tiempo que se nos ha sido asignado. Buenas noches, Amelita, ¿cómo estás? Bien, no sé si logran ver, visualizar aquí. Este, miren, es un plan enmarcado dentro del plan Bicentenario, emitido por el Ministerio de la Mujer. Es la Política Nacional Multisectorial, todo conforme. Gracias, Cristian. Buenas noches, Anaín. La Política Nacional Multisectorial para los niños, niñas y adolescentes. Para desmitificar, tal vez, en esta primera etapa, nosotros estamos acostumbrados a hablar, muchas veces tal vez utilizamos en este argot, señalamos el menor, ¿no? Como si fuese una categoría diferenciada a la categoría humana. Eso es lo primero que tenemos que erradicar. No vamos a analizar que es un menor, sino que es un ser humano que tiene una condición o pertenece a un grupo etario diferenciado, que es un grupo, por ejemplo, entre los 0 y 14 años. No estamos hablando de responsabilidad penal, sino estamos hablando de un ámbito de protección que oscila dentro de este margen. Incluso podemos llegar hasta los 17 años, dependiendo del grupo que estamos protegiendo, ya sea niño o sea adolescente. Bien, este programa, miren, tiene una línea o una perspectiva hacia el año 2030. Y ustedes miran, doctora, bueno, el Estado peruano está tratando de alguna manera de que algunas políticas determinadas las está generando con esa visión al 2030. Y esto tiene un motivo, tiene un origen. Nosotros que ya hemos venido conversando con ustedes, por ejemplo, el tema de la agenda al 2030, que la voy a señalar rapidito para no... La agenda de desarrollo sostenible, por ejemplo, que ustedes bien ya la han trabajado conmigo. La agenda al 2030, que nos señala una serie de... Aquí está. La agenda al 2030, que nos señala objetivos de desarrollo sostenible, que ha sido aprobada por 193 estados del mundo. Eso fue ya en el año 2015. Ojo, esto fue anterior a la pandemia. Siempre tener en cuenta eso, porque se habla incluso ahora de tratar de reformular esa agenda. Uno de esos objetivos, por ejemplo, dentro de esos 17 objetivos, uno de ellos está referido a lo que es niñez. Entonces, es importante tener en cuenta que los planes que se vienen emitiendo están enmarcados o alineados, son coherentes a estos ODS. Ahora, de que se tenga que reformular o no, bueno, yo creo que eso se verá en su momento, pero los planes que el Perú está siguiendo, o sobre todo las políticas, sí están en línea del cumplimiento de los objetivos. Así como el cumplimiento de algunas recomendaciones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Ahora, estos ODS que nos señalan 17 objetivos, si bien es cierto uno, por ejemplo, está referido a lo que es género, tenemos fin de la pobreza, hambre cero, aquí ustedes lo pueden ver, tenemos educación de calidad, agua limpia, cenamiento, energía, trabajo decente, crecimiento. Ustedes miran, doctora, ¿y cuál es el que está referido específicamente, por ejemplo, al tema de niños? No veo uno que diga exactamente niñez. Lo que pasa es que hoy también vamos a conversar acerca de los enfoques. Los enfoques que están relacionados, como por ejemplo en el caso del enfoque de la niñez o el enfoque de ciclo de vida, dos enfoques muy importantes que están presentes y que nos sirven para desarrollar casos difíciles, es justamente que el enfoque de la niñez es tener como centro, así como el enfoque de derechos humanos es tener como centro a esta persona, al respeto de su dignidad. También en el caso de este niño o niña adolescente, ser el centro de protección y justamente muy relacionado con la protección a su dignidad. En este caso, los ODS también tienen que estar relacionados a garantizar justamente los derechos del niño o niña adolescente. Está relacionado de manera directa con el fin de la pobreza, con la salud y su bienestar, con una educación de calidad, con la igualdad de género, que también nosotros no podemos excluir el tema de la igualdad de género respecto al tema del niño o niña adolescente, porque los datos son bastante alarmantes. Ya les he dicho, el grupo vulnerable en su mayoría es mujer, pero dentro de ese grupo, mujer, de ese grupo vulnerable, tenemos un grupo etario que nos exige un tratamiento diferenciado que justamente recae en niñas y adolescentes. Perfecto. Bien, vamos a... A ver un segundito. Aquí había separado la agenda. La base legal, esto es importante. Miren, ¿qué pasa? Este plan, esta política nacional ha sido enmarcada ya desde el año 2018, porque ustedes recuerdan que nosotros siempre venimos conversando que ese plan, que es el centro de planeamiento estratégico, dirige las líneas de las políticas públicas a nivel nacional, así como los planes nacionales. Entonces, este plan hacia el 2030 también ha seguido este procedimiento, que es casi en el tiempo de Kuczynski que se establece estas políticas con un solo lineamiento, es decir, van a trazar objetivos estratégicos y actividades estratégicas, y luego se va a hacer un cumplimiento o una evaluación del cumplimiento de las mismas. Como primer referente nacional, a nivel referente normativo nacional, por ejemplo, tenemos la constitución política. La constitución política que nos establece, por ejemplo, en el artículo 1, el tema de la defensa a la persona y su dignidad. Dentro de lo que señala este plan, que yo le he alcanzado ya a Udiápolis para que se les sea útil a ustedes, ustedes van a ver a lo largo de este plan nacional que se refieren, no en específico a los niños, pero que se están dentro de este grupo de protección. Tanto como, por ejemplo, el artículo 1, que es la defensa de la persona como tal. Estamos hablando de qué categoría niño está dentro de la categoría humano y, por ende, están en igualdad de derechos. No podemos decir que tiene derechos limitados o dependen, tal vez, de la madre o del padre, sino que se tiene que proteger como o dentro de su propia categoría. Perfecto. Y esto viene a ser el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2, por ejemplo, establecen los derechos fundamentales también, como el derecho a la vida, la identidad, la integridad física, psíquica, el desarrollo y bienestar, a la no discriminación, a la participación. Esto como sujetos de derecho. Está relacionado, por ejemplo, con los temas o las materias referidas ahora en marcos normativos de protección a la familia o protección específica a, en el caso de la ley 33.64, por ejemplo, que nos señala la protección a la mujer, sí, pero también a los integrantes del grupo familiar. Dentro de la mujer nos establece ciclo de vida. Dentro del ciclo de vida tenemos grupo vulnerable, por ejemplo, niña. Y integrantes del grupo familiar, también dentro de esa categoría hay un grupo vulnerable, también niño, niña y adolescente. Tanto como sujeto activo como sujeto pacífico. Perfecto. Entonces, también está relacionado, por ejemplo, con el tema de los castigos físicos. Nosotros en el Perú tenemos una ley que regula o prohíbe el castigo físico y que muchas veces es confundido, y ustedes no me dejarán aquí, sobre todo en los que ven el tema de familia en específico. Me dicen, doctora, ¿vamos más rápido por el tema de violencia o vamos por el tema de contravención, por ejemplo, a la convención? Que es algo que bastante me preguntan. Bueno, doctores, lastimosamente en el tema de violencia se ha convertido en una herramienta judicial bastante ágil, ¿no? Bastante rápida, porque en 72 horas usted ya tiene una medida de protección, usted prácticamente a través de una medida cautelar puede tener ya una decisión que va a permitir respecto, por ejemplo, al supuesto denunciado, el tema del alejamiento o alguna otra medida de protección. Si usted se va por el tema de la contravención, eso va a tomar mucho más tiempo, porque en los procesos de familia que se ventilan en los órganos jurisdiccionales toman un tiempo mucho mayor. Y claro, la Defensoría del Pueblo nos ha dicho claramente, por ejemplo, de que un proceso de desprotección puede durar por encima de los 500 días. Eso es bastante alarmante. La Defensoría del Pueblo lanza las alarmas y hoy vamos a compartir tal vez algunos informes defensoriales respecto a esta población vulnerable, cómo son los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo podemos hablar de que un proceso de desprotección pueda durar superior a los 500 días cuando el grupo sobre el que va a recaer esa decisión es un grupo altamente vulnerable y necesita una decisión inmediata? Si bien es cierto, se tiene que respetar el proceso como tal, las instancias como tal, pero que un proceso de desprotección se supere los 500 días es un despropósito para lo que en realidad se busca. Igual en el caso del proceso de alimentos, también relacionado con un grupo vulnerable, como son niños, niñas y adolescentes, en su mayoría los procesos de alimentos están relacionados con este grupo vulnerable. Un proceso de alimentos también en la etapa de trámite puede ser superior a los 300 días. Esto lo dice el informe del proceso de alimentos, ustedes lo pueden revisar, informe de procesos de alimentos de la Defensoría del Pueblo lo emitió en el año 2020. Este informe decía que incluso pospandemia se había alargado el tiempo para lograr emitir una sentencia dentro del proceso de alimentos. Y es por eso que se vio este cambio normativo, y lo vamos a dar también un pedacito, esos cambios normativos que ahorita en abril del 2022 se ha emitido el nuevo proceso o las reglas, la modificación que se ha dado respecto al proceso simplificado de alimentos. Que si bien es cierto, ya hace un tiempo veníamos con estas normas, perdón, no normas, sino estas directivas, como por ejemplo la 0010-2020, ¿sí? 0010-2020, sobre el proceso único y simplificado y virtual de alimentos, que lo que quería era justamente era concentrar algunos actos procesales y que, por ejemplo, en el admisorio usted ya podía tener su admisibilidad no se daba opción a no admitir estos procesos, sino admitidos. Si es que había algo que subsanar, se establecía un plazo, pero se admitía la demanda. Al admitirse, se señalaba fecha de audiencia en la misma resolución número uno, se podía dar una fijación anticipada de alimentos. Entonces, ¿con qué finalidad? Justamente en este ámbito de protección a este grupo vulnerable. Niño, niña, adolescente. Entonces, todo lo que está señalado en este plan nacional, en realidad luego lo vamos a tratar de digregar en estos procesos que han sido o que han venido siendo modificados. Sobre todo, uno de los principales motivos ha sido acortar plazos. Plazos legales, sí, efectivamente, pero en realidad estos plazos no se materializan. Yo no considero que una de las opciones sería simplemente emitir normativas que reduzcan plazos, porque los plazos actuales tampoco eran, o los plazos antes de la modificatoria no iban a variar mucho. Por ejemplo, de 30 a 15 días, o de 15 a 7 días, o de 3 a 1 día, si se hubiera respetado los 3, los 15 o los 30 días, igual el proceso hubiera sido bastante corto. Lo que pasa es que si usted lo reduce a 3, a 5 o a 15, si la carga procesal va a seguir siendo el motivo de la demora o de la dilación en el proceso, entonces no vamos a ganar nada haciendo esa modificación normativa. Lo que tendríamos que apuntar es a modificar la organización o el trabajo dentro del órgano judicial. Perfecto. Bien, por ejemplo, en el caso peruano tenemos la ley 26.518, ley del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y Niña Adolescente. Esto promulgado en el 95. Tenemos nuestro código del niño adolescente con la ley 27.337. También, por ejemplo, tenemos la ley 33.62, ley que eleva a rango de ley el decreto supremo, el 001.2012, que declara de interés nacional y preferente la atención a la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de la Acción por la Infancia y la Adolescencia. También, por ejemplo, se dio en el 2015 la 30.364 y luego también el texto único ordenado que ya se ha dado en el 2022. También con esta prioridad de proteger a este grupo vulnerado. Esta ley que ha sido bastante cuestionada, en realidad, y que considero que ahora no es tan usada porque se lleva más por la línea del tema de la violencia. Bueno, he tenido casos que es mucho más fácil, tal vez, o más rápido, ir por el tema de la violencia que utilizar como específica la ley 30.403, la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto, esta ley se da porque, sobre todo en ciertos lugares o ciertos sectores, era normalizado el castigo físico respecto a niñas, niñas y adolescentes por parte de sus padres. Con la idea o con la intencionalidad, tal vez, de corregir a los hijos. Sin embargo, no había un límite de cuál era este castigo permitido y cuál era el castigo no permitido. Y, doctores, esto no ha variado porque justamente tuve un caso recientemente en el jugo de Virú, donde a un niño le obliga a sus padres, bueno, tocaba la hora de ir al colegio, él no quería ir al colegio, y lo que ejercieron era maltrato, castigo físico, para que asista al colegio. El problema fue que lo castigó tanto la mamá como el papá. Y el niño, bueno, en ese momento del castigo, según lo que ellos refieren, los padres, no se dieron cuenta de que el niño corrió y se tropezó. Eso se vio después, se analizó. Pero la cosa es que el niño llegó al centro educativo, pero tenía el piecito, se le había lesionado, se había alixado, y no podía caminar, estaba arrastrando el pie. Entonces, la profesora verificó ello y anotició a la policía. Efectivamente, en este caso, prácticamente como un caso de flagrancia, porque así lo puso el fiscal en su momento, yo soy juez de violencia, pero cuando a mí se me anoticia, ya la señora estaba detenida, el señor no estuvo presente. Después de los hechos se escapó, prácticamente no dio, no se mostró ante la comisaría. Tenía una orden de captura, incluso él, pero por otro delito. Este niño tuvo atención médica, pero se activó un protocolo, miren ustedes. Se activó un protocolo porque en este caso no había quien se haga cargo del niño. La mamá estaba en la comisaría y el fiscal había dicho que se quede las 24 horas, y esto es. Y el niño no tenía más entorno familiar. El papá no se quería personal a recoger al niño porque ya el niño había recibido atención médica, y era necesario que el niño, ya siendo las 4 de la tarde, después que había pasado toda el tema del colegio siendo trasladado al centro de salud, habiendo realizado esta atención médica, tenían que recoger a este niño, pero no teníamos línea de entorno familiar. El papá estaba con una orden de captura y la mamá estaba esto. Entonces, ¿cuál es la opción aquí? Ustedes dirán, doctora, sencillísimo, llame a la demuna en los casos que no hay UPEs, ¿no? Las unidades de protección especial para niño, niña, adolescente. Sin embargo, miren, en el caso de que ahí hay un conflicto también cuando la UPE y la demuna se pelean porque dicen, yo UPE no intervengo si es que hay demuna. Y la demuna dice, bueno, yo intervengo, pero yo no tengo la opción de albergaje. A este niño albergarlo mientras tanto, mientras que se soluciona el tema del entorno familiar. Yo llamé a la tía, llamé a la tía materna, y la tía materna dijo, yo no me hago cargo del niño, yo no puedo hacerme cargo del niño. Le digo, es que señora, no se trata de que usted quiera o no. No hay entorno, entonces no hay entorno de protección, el niño va a pasar a un albergue. Entonces, es complejo el tema porque, como les digo, hay un límite muy corto en aplicar o irnos por el ámbito de familia o irnos específicamente por el tema de violencia. Me están levantando la mano, Berpi, me levantó la mano, si desea intervenir, tal vez ha tenido un caso específico de castigo físico respecto a este grupo vulnerable. Sí, doctora. A ver, estimado participante, está activo su audio, por favor. Puede activarlo. Estimado participante, Berpi, está activo su audio. Doctora, creo que se ha equivocado. Állate, por favor. Bien, no hay problema. Voy a continuar, doctora, para, como decías, iniciado. Sí, adelante, por favor. Usted, tú me indicas, Reader, por favor, cuando deseas darle pase a él. Bien, también tenemos el decreto legislativo 1297. Miren, este decreto legislativo también ha sido modificado respecto a los plazos. Como les había dicho, los plazos de desprotección son bastante altos, son bastante latos, y más que todo en el plazo legal, en el tema del plazo efectivo, el plazo en el tiempo, la dilación que lleva, que lleva ese tipo de procesos. Aquí también, tal vez un cuestionamiento que puedo hacer, es que miren, hay mucha bendicida en calle. Es algo que nosotros ayer ya vemos, en sus autos, cuando van a un grifo, cuando pasan por un semáforo, hay bastantes niños en calle, en situación de calle. Ahora, la fiscalía de familia, la fiscalía de turno, por ejemplo, podría ir todas las noches y recoger a todos los niños que están en calle, pasando frío, mendigando, en mendicidad. Y, doctores, no nos daríamos abasto nosotros para albergarse a tantos niños. Entonces, ¿qué es lo más común que se ve? Incluso ya los fiscales tienen, saben, conocen cuál es su línea de entorno de estos niños, porque se ve, sobre todo ahora, incluso con la migración, mucha situación de calle. Entonces, es una situación que supera el poder declarar la explotación a todos estos niños. Y esto se advierte cuando se inician los procesos judiciales, cuando se les notifica, por ejemplo, a los padres. Y ya cuando el proceso avanzó, no. Miren, en la primera etapa, el padre está totalmente ausente. Pero ustedes saben que en el proceso de desprotección, que es un proceso bastante largo. Ya prácticamente para emitirse una sentencia, es ahí donde recién el padre, no sé de dónde, o saca dinero, o lleva un, o bueno, con la defensa pública, pero es ahí donde empieza a interponer recursos, piden unidad del proceso por notificación. Empiezas a activar para tirar abajo todo ese tiempo avanzado y que no se logre la desprotección. Entonces, es bastante complejo dentro de estos procesos que les he dicho que duran mayor a 15 días. Esto es un informe de la Defensoría del Pueblo. Ustedes lo pueden googlear. Recordemos que la Defensoría del Pueblo emite informes defensoriales por cada materia. Tiene por el tema de alimentos, tiene por el tema de violencia, tiene por el tema de desprotección. Entonces, es ahí donde se hace un retroceso prácticamente en todo lo que se ha venido avanzando en estos procesos judiciales de desprotección. Bien. También tenemos el decreto legislativo, el 1377, el decreto que fortalece la protección integral. Ahora hablamos, miren, en todas las materias y es algo coherente también con algunos, por ejemplo, en el caso de violencia hablamos también de un abordaje integral. Ustedes recordarán que la tendencia ahora es hacer un abordaje integral, que no es coherente más bien con los procesos que se vienen emitiendo. Porque los procesos que se vienen emitiendo, lo que hacemos es, que están relacionados a niña y niña adolescente, atomizamos, ¿verdad? Señalamos un proceso para afiliación, un proceso, bueno, al menos ahora hay el tema de la acumulación en filiación y alimentos. Pero antes incluso teníamos que tener en una vía determinada el proceso de alimentos, en una vía determinada el proceso de filiación, en otro el régimen de visitas, en otro la tenencia, en otro el tema del divorcio, en otro la impugnación, en otro el tema de la violencia familiar. Entonces eso hace, se genere un desgaste respecto a estos integrantes del grupo familiar y que incluso se genere un conflicto mucho mayor. En cambio, si se hiciera un abordaje integral, ¿de acuerdo? ¿Quién es el grupo vulnerable de especial protección? Identifica el grupo vulnerable de especial protección y sobre ellos es que debo dictar las medidas justamente específicas y darle todo ese paquete que le corresponde. En el caso de violencia, por ejemplo, tratamos de hacerlo así. Hablamos de un abordaje integral, es decir, si viene una persona por un tema de violencia doméstica, que es la violencia más común dentro de los casos de violencia, identificamos las condiciones de vulnerabilidad, identificamos también cuáles serían las necesidades a atender para yo emitir las medidas de protección coherentes con esas necesidades y también las medidas cautelares, como por ejemplo el tema del alejamiento, el tema de la prohibición de volver a realizar un acto violento que recaiga en esta persona. Por ejemplo, el tema de fijar una prisión anticipada de alimentos, claro que se puede hacer, y ahí estoy abordando de manera integral. Ya no necesito que este señor haga un proceso de alimentos de manera inmediata, sino que yo ya emite una medida cautelar. Proceder a eso, ordinalizará ya ese proceso de fijación de prisión anticipada. ¿Por qué? Porque estoy tratando de proteger a este grupo vulnerable, niño y niña adolescente. Puedo también determinar de manera inmediata la medida cautelar de la tenencia o del régimen de visitas respecto a la otra parte. Porque si espero que ese proceso se ordinarice, que ese proceso se vaya por esa vía lata, tal vez, por decirlo de alguna manera, mucho más amplia, mucho más compleja, en su vía especializada sí, que es la vía de familia. Pero en el ámbito de violencia podemos darle esta medida de protección o esta medida cautelar y va a tener un resultado más rápido. Perfecto. Ana, me escribió aquí. A ver. Buenas noches, doctora. Sota me dice, ¿qué hacer en el caso de que un castigo lo hace una maestra en un jardín del Estado? ¿Un caso en el Cusco? Si bien en la noticia se aplica la ley 30403. Disculpe, no puedo activar mi audio. Gracias por su respuesta. Sí, Sota, mira, yo he tenido también casos, del típico caso de las profesoras que ejercen castigo físico en sus alumnos. Es algo que está relacionado con el ámbito no de violencia familiar, ojo, sino aquí sí se va por el tema de la contravención a la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente. ¿Qué dice la Convención? Eso lo vamos a ver más adelante. Es asegurar un espacio libre de violencia, un desarrollo armónico de este grupo vulnerable. Y la profesora, al ejercer este castigo sobre él, o al humillarlo, al dejarlo, atenta, no solamente de manera física, o sea, el soma, el cuerpo, sino también la parte psicológica. No solamente el tema de castigo tiene que ser físico, sino también hay un tema de castigo psicológico. Por ejemplo, ponerle insult, ponerle algún apelativo, insultarlo, tratarlo, adjetivizar su conducta académica, por ejemplo. Todos esos tipos de procesos se van ante el juego de familia y se rotulan como contravención a la convención. Es un proceso bastante corto también, pero aquí, en esos procesos, yo siempre advierto que sobre todo la parte probatoria es la parte difícil. Si bien es cierto, cuando el niño ingresa, pasa por cámara. Es el igual, se le hace la entrevista al menor, a la denunciada también se le fija audiencia. Es muchas veces el padre de familia que también ya activó a nivel de la gerencia regional de educación. Ya, por ejemplo, cuando llegue el proceso a la audiencia, ya la profesora, en el caso de que haya sido una profesora contratada, por ejemplo, ya se le retiró el contrato. Si es una profesora nombrada, ya la UGEL o la BREL, ya determinó, por ejemplo, una suspensión. Entonces, la VI ahí no es el tema del castigo físico, porque en este caso está referido a la línea directa de padres a hijos, por eso es que es un castigo físico de padres a hijos como corrección. En cambio, lo que se hace normalmente, lo que sucede, eso amerita dentro de las aulas, dentro de los colegios, es referido, como te digo, a una contravención a la convención. Así se rotula indistintamente de cómo puede hacer trabajo a nivel administrativo, ¿no? Eso también se agota y se va a la vía judicial, y también respecto a la... Sí, Raider, en realidad se trata de avanzar porque se ha generado una descarga procesal a nivel de juego de familia, ¿ya? Pero como te digo, diferente es ese castigo que se suscita o que se advierte dentro del espacio, como es el centro educativo, pero producido por los padres. Y otra cosa es el castigo que realizan los profesores a sus padres. Ah, perdón, los profesores a los niños. Claro, aplica a ambos, a mujeres y a varones, no hay problema. Doctor, en el caso que los padres trabajan y dejan muchas horas dejando de empleada a los niños y los es un tipo de maltrato. Carmen Soberiano, en realidad, más allá de las tipologías o los tipos y modalidades de maltrato o violencia, se encuentran en el texto único ordenado, la ley 33.4, también en el reglamento, en esta última modificación que se ha dado en abril sobre los mismos tipos de violencia. En realidad, no podemos rotular que una situación como salir a trabajar y que el niño pase más tiempo con una empleada corresponde a un tipo de maltrato. No podemos hacer una conexión lógica ahí o que sea una consecuencia directa a un maltrato. Puede ser que a un niño eso no le, no genere en él un maltrato, que él esté pasando ese espacio y que la calidad de tiempo que le brindan sus padres que trabajan todo el día, fines de semana, o tal vez esa horita que pueden pasar con él antes de que él duerma, tiene un tiempo de calidad, ¿no? Entonces, no hay, aquí no podemos decir que es directamente un maltrato. Se tendría que pasar por una actividad aprobatoria, por ejemplo, un informe psicológico que relacione esa actividad que tú me dices, como por ejemplo, dejar mucho tiempo al niño y adolescente con una empleada, a que sea la consecuencia de esa afectación que se pueda dar en ese niño y niño y adolescente. Porque no en todos los casos, el tema de estar, de ser, de que los padres trabajen y que la empleada se haga cargo, la persona de cuidado se haga cargo de los niños, va a conllevar a una afectación psicológica del niño. Entonces, Carmen, aquí lo que tendrías que ver es el tema probatorio y el tema del informe médico o el informe psicológico que se le puede hacer a él. Bien, vamos a avanzar. Tenemos también ese decreto legislativo que les mencioné, el 1377. Ustedes aquí, yo, en este plan nacional, está resumido los principales decretos que se han emitido respecto a este grupo vulnerable. Ojo, tenemos en el caso de niños y niñas y adolescentes una gama infinita, doctores, y de modificaciones mucho más. Sin embargo, nosotros recordemos que no hemos logrado tener una total independencia, imagínense, ni siquiera del derecho de familia. Nosotros seguimos con nuestro código civil. Ahí en nuestro código civil está inserto nuestro libro de familia. Ahí en nuestro código civil, con sus principios procesales propios, muy rígidos, seguimos tramitando los procesos de familia. Dentro de los procesos de familia, en su mayoría, los que están relacionados con niños, niñas y adolescentes. Entonces, es o no el momento de exigir que se genere esta total autonomía del derecho de familia, que tenga su codificación propia y que incluso trate por grupos vulnerables los grupos de especial atención, dentro de eso la categoría niño, niña y adolescente, y todas las normas relacionadas. Que sea una armonía, porque si no, vamos a seguir siempre en esa línea de que la ley del castigo físico se va a ir por un tema administrativo o se va a ir por un tema judicial. Eso incluso lo que hace es generar un retroceso en la judicatura, porque los jueces tienen que obligarse a realizar plenos, a realizarse acuerdos respecto de cuál es la tramitación, cuál es la vía, qué es lo más favorable o no. Eso hace que un proceso se demore mucho más en resolverse. Si tuviéramos las reglas claras dentro de un solo compendio normativo, dentro de una sola norma sustantiva y procesal o adjetiva, podríamos darle una mejor respuesta, ¿no? Ahora, hay un acuerdo nacional también en el caso de las políticas de Estado aprobadas, en este caso hay 35 políticas de Estado aprobadas respecto al cumplimiento de estos ODS que les había señalado, dentro del cual nueve de esas 35 políticas abordan acciones prioritarias referidas a los niños, niñas y adolescentes. Como por ejemplo, miren, vamos a ver aquí. Puntos importantes. Reducir la anemia con un enfoque de prevención, o sea, no ya atacar al tema de que ya han nacido, sino a un periodo inicial a la gestación de esta anemia. Brindar servicios de salud de calidad y oportunos respecto a los niños con un enfoque territorial. Mejorar los niveles de logros y aprendizaje a los estudiantes también. Aumentar cobertura de servicios de agua y saneamiento, mejorar la seguridad ciudadana, promover la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres. Entonces, estos están relacionados con estas políticas referidas a niños, niñas y adolescentes. Otras normas que ustedes también van a ver, por ejemplo, aquí están anexadas, pero no nos vamos a detener en eso. Quiero llegar a la convención. Aquí está. Vamos a hablar del enfoque importante aquí. Un segundo. Aquí está. Miren, esta política, lo que nos importa de esta política son justamente sus enfoques transversales. ¿A qué se refiere? Miren, actualmente, no, 2021 se aprobó justamente el enfoque transversal. ¿Qué se refiere? De que no solamente vamos a hablar de manera divorciada respecto a los grupos vulnerables que queremos proteger, sino que tenemos que hacer una transversalización para que se le dé una protección mucho más amplia. Por ejemplo, si usted utiliza el enfoque de ciclo de vida, claramente está relacionada con el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Significa que hay que atender o hay que tener una especial atención por cada etapa cumplida o cada etapa culminada dentro de este ciclo de vida para tener una mejor calidad de vida del niño, niña y adolescente. Un enfoque de derechos humanos, claro, por ejemplo, el no decirle menor, el tener una participación activa dentro de una audiencia tomando su principio de autodeterminación. Por ejemplo, ¿usted qué tipo de pregunta le puede hacer a un niño, niña y adolescente sobre el cual va a recaer incluso esa decisión? Va a afectarla de manera directa. Y aquí un llamado sobre todo en que ustedes tengan esta situación. La participación en audiencia de un niño, niña y adolescente en un proceso de divorcio, por ejemplo, y la participación de un niño, niña y adolescente, o por ejemplo, en la participación en un proceso de tenencia, perdón, y la participación de este niño, niña y adolescente en un proceso de alimentos. Díganme ustedes. En la última modificación del proceso de alimentos, se pide la, o se estaría dando la prioridad de que participe el niño. Es importante que en el proceso de alimentos participe el niño, díganme ustedes. ¿Qué podemos tener con la participación o con la entrevista del niño en un proceso de alimentos? A ver, si alguien me puede, si desea aprender su audio, puede escribir por el chat. ¿Alguien puede levantar la mano? Imaginemos la participación de un niño, niña y adolescente en un proceso de alimentos. Ojo, analicemos qué es lo que se requiere en el proceso de alimentos y para qué sería útil su intervención, a diferencia de un proceso de tenencia, por ejemplo, ¿no? Dos procesos en los que participan niños y niñas y adolescentes. Y aquí justamente quiero... Ahora tenemos a la participante Noemí. Noely, ¿sí? Muy buenas noches, estimada participante, está activo su audio. Adelante, por favor. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Yo considero que no es necesario la participación del, ya sea de la niña, del niño o del adolescente, ya que, de cierta manera, ellos no son conscientes de sus necesidades, ¿no? Y además, Noely, recordemos qué es lo que se busca probar en el proceso de alimentos. Tenemos dos fundamentos, que es las necesidades del niño, que estarían en la actividad probatoria, y las condiciones del denunciado. Entonces, al niño preguntarle cuáles son sus necesidades cuando esto ya estaría dentro del expediente, no sería, en todo caso, tal vez afectar al niño en su integridad, en su espacio. El niño, ¿qué puede saber de cuáles son sus necesidades? ¿O puede saber más que las necesidades que en ese momento dentro del proceso se anexan? Entonces, para mí también en el proceso de alimentos, la participación del niño, considero que no debería ser en todos los casos. En todo caso, se debería, porque igual esto atrasa en la audiencia. Pero también recordemos este caso, por ejemplo, en el tema de filiación que les había dicho, de la participación de que muchas veces no se estaría visibilizando todas las necesidades del niño. Pero aún así, yo veo que la figura está muy, muy estirada para pedir la participación del en un proceso de alimentos. Ahora, recordemos eso. A ver, ¿quién me está diciendo acá? Doctora, en caso de un niño que tenga el padre ausente, pero está reconocido por él, ¿podría un tercero acceder a su adopción? Liz, el tema de la adopción tiene que ser un proceso judicial y en este proceso que se está llevando, tiene que primero declararse la desprotección del niño. Entonces, son procesos separados. Es exponerlo, si hubiera la debería de diligencia, la reserva del vulnerable. Muy bien. Absolutamente innecesario con la intervención del niño en el proceso de alimentos, por cuanto eso no se va a ver. Pero miren, pero, pero ustedes vieron la modificatoria. Quiero justamente mostrarles aquí, antes de pasar a la otra, a las diapositivas. Espérense un ratito. Aquí lo tengo. Aquí está. Porque quiero ir matizando las diapos. Como les digo, hay bastante material aquí. Estas, estas se van a quedar con ustedes, chicos. Lo que está en el plan también está aquí, por si acaso, sino que he tratado de guiarlo desde el plan nacional que les hemos, desde la Política Nacional del Niño y Niño y Adolescente, porque estaba, me parece, un poco más detallado. Pero aquí también tenemos los enfoques que hemos venido conversando, ¿no? Quiero ir a la parte final, rapidísimo, para que ustedes vean la modificación. Esto es, este no es, este es de filiación, porque también está relacionado con ello. Pero miren, aquí está. Los criterios para fijar los alimentos, la necesidad del alimentista, la posibilidad del alimentante, la proporcionalidad y su vínculo legal. Pero, quería ir a la parte, no lo tengo acá, pero en la modificación, en la última, bueno, lo vamos a buscar acá rapidísimo en el internet, que es lo más rápido, de la última modificación, porque no lo tengo en la diapositiva. O si alguien lo tiene el número, al toque me lo dice, modificación del proceso de alimentos. Se ha dado hoy, creo que, se ha dado en abril, creo que de este año. Aquí está, la ley 31464, señores, esa es. Y la voy a visualizar. Aquí está, compartir, y listo. Aquí está. El Google siempre nos salva. Miren, esta se ha dado en 4 de mayo del 2022. Ley que modifica las normas que regulan el proceso de alimentos y garantiza la debida aplicación del principio del interés superior del niño. Señores, con esto, el principio del interés superior del niño, creo que es el principio más utilizado para el tema de modificar normas, porque es, en razón del principio de interés superior del niño, incluso, muchas veces hemos tomado decisiones a nivel de judicatura, que no están tan ligadas al interés del superior del niño, en realidad, pero bajo ese tamiz, se ha flexibilizado mucho el proceso de familia, y se le puede dar, está tanto para darle a una parte como para la otra, ¿no? Entonces, creo que se ha convertido en el cajón desastre, y eso no es la intención. Incluso en el caso peruano tenemos una ley específica de que, señalada como tal, respecto a la ley del interés superior del niño, ¿no? Bueno, aquí lo que se estableció en esto era el contenido del autoadmisorio, efectivamente. Te atindo, levanto la mano, si quieres, mientras que voy explicando, ¿me puedes señalar tu pregunta? Y el tema de la participación. Adelante. Doctora, una consulta. Digo, el tema de la pensión, ¿qué se puede hacer con un funcionado cuando una persona dejará la pensión por el tema de la pandemia que hubo? Por ejemplo, hay personas que a veces por el tema de la pandemia no han tenido trabajo. Cerran su trabajo, claro. Pero ya tienen que dar una pensión, porque ya tienen un proceso judicial ya. ¿Qué se puede hacer en ese tema? Claro, mira, esa fue una de las preocupaciones en el tiempo de la pandemia, sobre todo en la primera etapa, el primer año, en el 2020, porque se presentaron muchos escritos a nivel del Poder Judicial, señalando lo que tú dices. Señora juez, por motivo de la pandemia, no voy a poder cumplir con el pago del mes tanto de los alimentos de mi hijo. ¿Qué es en punto? Entonces, miren, fue una situación bastante repetitiva. Lastimosamente nuestro sistema, o no tanto lastimosamente, sino que el sistema peruano está enmarcado en el cumplimiento de una decisión. Si bien es cierto, usted puede tomar que ha habido una afectación o un retraso en el cumplimiento por una situación no provocada, que era una situación externa, como es el tema del COVID. Sin embargo, lo que sí nosotros estuvimos haciendo, tomando como criterio interno, era que se podía dar el inicio de estos procesos de omisión a la asistencia, o sea, el pedir la liquidación para el proceso de omisión, que es el siguiente proceso, porque el proceso de alimentos culmina con la sentencia y en la etapa de ejecución se ejecutan los apercibimientos para que salgan las liquidaciones, etc. Usted tiene una deuda ahí prácticamente, y sí lo que he visto es que como, por ejemplo, en la primera etapa ni siquiera funcionaba el ingreso o el registro de denuncias para este tipo de materias. Ustedes recuerdan que en los primeros tres o cuatro meses no hubo registro de ingreso de denuncias nuevas por los temas de omisión a la asistencia familiar. Solamente estaba habilitado el tema de violencia, ni siquiera el tema de alimentos. A partir del cuarto mes, recién se instituyó como materia urgente el tema de los alimentos, y se pudo incluso hacer el inicio de estos procesos. Entonces, lo que yo les digo aquí es que sí fue un argumento, sobre todo para justificar un retardo en el abono de la pensión. Pero este niño, igual, o este beneficiado de los alimentos, pese a que existe una pandemia, igual tendría que ser atendido con la pensión que se le había dado. Ahora, ¿qué opción tiene el padre? Pedir, por ejemplo, la reducción de alimentos, o pedir la exoneración de alimentos. Exoneración no se le van a dar porque no cumple, porque todavía es menor de edad, pero sí puede hacer una reducción de la misma. De acuerdo a que las condiciones económicas del actor ya no son las mismas. ¿Qué pasa si el señor era un empresario exitoso, le habían dado un monto de mil o dos mil soles mensuales, y luego de la pandemia su restaurante cerró, como en muchos casos han sucedido así? Entonces, tiene que pedir una reducción. Ahora ustedes miran, doctora, pero imagínense el tiempo que va a demorar la reducción de alimentos. ¿Hasta ese tiempo yo qué puedo hacer? Si a mí prácticamente, para pedir la reducción de alimentos, me exigen que yo esté al día en las pensiones, ¿verdad? O para que yo pida la exoneración de alimentos, me piden que yo esté al día en las pensiones. Ahí, señores, sí puede ser tomado en cuenta lo que usted me dice, porque el Tribunal Constitucional sí tomó en cuenta las condiciones económicas para el inicio de los procesos. Porque a nivel constitucional, con un enfoque mucho más amplio, yo como juez, podría determinar, bueno, la situación de la pandemia es una situación inesperada, y lo que podría hacer es no exigir que esté al día, obviamente, en las cuotas que están relacionadas a la pandemia, porque el señor no va a ser el que viene deudando hace tres, cuatro años, y yo voy a habilitar el acceso a la reducción. Y él no me va a decir que por la pandemia, porque anterior a la pandemia él ya no venía abonando. Entonces, en un análisis mucho más profundo del tema, sí se le podría habilitar el acceso respecto al nuevo proceso, que es la reducción o la exoneración, en su caso. Depende del caso en concreto. ¿Bien? Incluso en algunos supuestos yo he visto, cuando son alimentos de mayor de edad, que incluso pospandemia se han planteado las exoneraciones, e incluso se ha solicitado. Pido la exoneración y también que se me otorgue alimentos a mí, al ser el padre que ahora, pospandemia ya no tengo eso, no tengo el otro, no tengo esto, más bien mi hija sí tiene adicional un ingreso, o ella ya se graduó de la universidad, se estudió la tercera maestría, pero más bien yo le solicito a ella alimentos. Claro, cambian las condiciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, el tribunal sí nos permite, no es tan rígido en eso, en el tema de habilitar el acceso ante incumplimientos. Por ejemplo, me decían, yo para denunciar el día, para pedir la exoneración, tengo que estar al día en lo otro. Pero se puede hacer acá una flexibilización, prácticamente, respecto al tema de la pandemia, las condiciones, siempre es importante la comunicación a través de los escritos, o sea, que se visibilice una situación excepcional. No voy a tomar una premisa para todos los casos de pospandemia, porque, por ejemplo, en Chile, indistintamente a que usted tenga trabajo, no tenga trabajo, o lo que fuese, la obligación alimentaria se mantiene. O sea, no hay evaluación de condiciones económicas, sino se fija, y que, indistintamente de que el señor tenga o no tenga trabajo, el no tener trabajo no genera la no imposición de una denuncia, la no imposición de un monto determinado mínimo para pasar los alimentos. Entonces, eso es, más bien lo que se rige solamente son en las necesidades del alimentista. Son reglas diferentes, ¿no? Lo que les estaba mostrando a ustedes es que en la audiencia, aquí está el desarrollo de la audiencia, el juez puede reprogramar respetándole... Juez, corre el traslado... A ver, a ver, a ver, aquí está, creo. Quiero encontrar la participación del niño de audiencia. ¿Me pueden hacer preguntarme mientras tanto? Sí, doctora. Tenemos a la otra flor de María. Doctora, buenas noches. Adelante, está activo su audio. Puede activarlo, se mí. Nuevamente le doy pase. Raider, ¿me escuchas? Ok. Buenas noches, doctora. En el caso de la participación del niño en casos de alimentos, también estoy en contra de que participen los niños pequeños, pero en el caso de los jóvenes, muchas veces ellos quieren expresar sus anhelos, sus expectativas. No he tenido casos donde los jóvenes quieren seguir estudiando en la universidad, quieren pedir una pensión mayor, ya incluso habían conversado con el papá, el papá les había prometido para la universidad, pero no quieren aumentar la pensión, o dan muy poco para lo que ellos desean, o para el ritmo de vida que tienen, ¿no? Me parece que a cierta edad, a partir de los 14 o 15 años, de repente los jóvenes podrían participar, ¿no?, en lo que son audiencias de alimentos, incluso cuando hay contestación de demanda de alimentos, y para contrastar algunas, de repente, por allí ideas que tengan los padres respecto al gasto alimenticio real que hace la madre, ¿no? Me ha pasado que he tenido madres que son ludópatas, que no utilizan el dinero de los alimentos, específicamente los niños, y que el papá no tiene forma de comprobar que realmente no lo utilizan en ellos, entonces sí se podría llamar, me parece, a mí a los adolescentes, ¿no?, para que ellos den su opinión y digan realmente cómo son las cosas, ¿no?, dentro de su hogar, dentro de su núcleo familiar. En todo caso, se tendría que tomar en consideración la autodeterminación de ellos, o sea, por ejemplo, tú me refieres al tema de la edad, ¿no?, y también el caso, en realidad, si es que el caso lo amerita, ¿no? Bueno, lastimosamente acá, cuando se da esta directiva, la 007, que es la que estoy revisando ahora, 007, sí, 2020, en este caso, a ver si me permite, ¿por qué te puedo montar acá? Aquí, aquí, aquí. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahorita lo compartimos, un segundito, un segundito para compartirlo, porque no nos podemos quedar con la duda. Hay que compartir aquí. Listo. Aquí está. Miren, esta es la directiva, la 007-2020. Aquí está, audiencia oral y única. Aquí lo que nos dice es, mira, en el debate oral, entre las partes, nos dice, esta es la audiencia, ojo, en la instalación de la audiencia, aquí lo pueden ver, nos dice, dependiendo de la edad, es el principio de autodeterminación, lo que nos decía la doctora también, del niño o adolescente, éste será informado y participará en la audiencia del proceso de alimentos. Ahora, ¿es una obligación de que en todos los procesos de alimentos participen? ¿Cómo ustedes lo han visto en sus juzgados, o en los juzgados que ustedes están viendo ahora, ya con las nuevas reglas? Porque eso es lo que se conversaba, ¿es necesario que el niño esté presente en la audiencia? ¿Se tiene que dar incluso una reprogramación porque él no esté presente? Ese es el problema de la intervención dentro de este proceso. Claro, va a haber situaciones excepcionales, como nos dice la doctora, por ejemplo, de que se necesitará escuchar a la víctima y se tendría que argumentar el por qué se tiene que presentar. ¿No? Acá me están escribiendo. No es necesario. Bien, doctora, pero en el caso del niño ya está protegido, absolutamente innecesario. Doctora, en un caso del niño que tenga el padocente, es exponerlo. Muy bien. Bueno, se me ha... Hay bastantes preguntas. En el caso de tenencia, Elisa nos dice, en el caso de tenencia, el niño con discapacidad tiene participación en el proceso. Miren, en el caso de tenencia, ahí prácticamente la entrevista con el niño es... Tiene que ser la entrevista con él. Es importante tener una entrevista con él para ver, sobre todo, respecto también a su autodeterminación, saber con quién quiere tener ese mayor contacto. Y sobre todo, con qué padre que asegure el mayor contacto con la otra persona, es decir, con el padre que no tiene la tenencia. Doctora, ¿cuáles son las circunstancias, pero ya como padre, quedar con mis menores hijos ya que la mamá perdió el hongo de su vida? Doctora, en un caso de negación de paternidad, bueno, tenemos varias preguntas, doctores, mejor va a ser levantar la mano porque hay demasiada. ¿Qué se puede hacer si se hace cargo de sus hijos? Bien, las reglas son las siguientes. En los procesos que intervienen niños, niñas y adolescentes, tenemos que respetar el principio de autodeterminación, el principio de ciclo de vida, el principio de, bueno, en este caso, un enfoque centrado en el niño, niña y adolescente. Y para eso, vamos a compartir aquí, repito, las diapositivas para seguir avanzando. ¿Bien? Como les digo, el tema de derechos humanos es bastante amplio porque nos va a tener como consecuencia todos los procesos diferentes que hoy estemos conversando solo del proceso de alimentos, solo del proceso de desprotección, solo del proceso de trata de niñas, trata de personas en específico, trata de niñas, solo el caso de afiliación extramatrimonial, que también es todo un problema, la Defensoría del Pueblo ha establecido un índice incluso de afectaciones a este grupo vulnerable, en un momentito lo vamos a compartir. Bien, vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Les hablaba del principio del interés superior del niño. Mire, dentro de este principio nos va a ser útil tanto para el derecho sustantivo, es importante porque es el sustento para las normas, también nos va a permitir ser un principio, miren, interpretativo y también una norma de procedimiento. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? La Corte Interamericana nos dice que toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña debe tomarse en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rige esta materia. Esto señala, por ejemplo, el caso Fornerón e Hijas versus Argentina, el caso Forlán y Familiares versus Argentina y la opinión consultiva número 17 sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño. El principio del interés superior del niño como principio de procedimiento constituye en sí misma una directiva y una regla insuslayable para que el órgano de decisión sea una regla orientadora cuando existe, por ejemplo, un conflicto de orden procedimental. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta que se tiene que dar una prioridad respecto al interés superior del niño. Perfecto. Dentro de este marco internacional, como les había señalado, la Convención sobre los Derechos del Niño nos establece incluso algunos datos respecto a esa categoría dentro de qué margen están. Como regla general, como les había señalado, podemos decir, como dice la Carta Africana de Derechos y Bienestar del Niño, establece todo ser humano menor de 18 años. Pero ustedes saben que nosotros, en el caso peruano incluso, hemos hecho una subdivisión respecto de las edades para establecer especial protección respecto a esos grupos. Entonces, la Convención sobre Derechos del Niño nos dice, en su artículo 1 se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. salvo, en este caso, que en virtud de la ley aplicable haya alcanzado ya la mayoría de edad. Recordemos, por ejemplo, que en el caso peruano se le ha venido otorgando una línea de fortalecer o de contribuir al reconocimiento de los niños, por ejemplo, que alcance cierta capacidad jurídica, por ejemplo, aquellas madres adolescentes que, al convertirse en madres, asumen esta capacidad jurídica para poder iniciar procesos judiciales respecto de sus hijos, como por ejemplo, solicitar alimentos o como por ejemplo, interponer denuncias de violencia. Entonces, se le da esta capacidad jurídica o logran alcanzar esta capacidad jurídica pese a ser menores de edad o estar dentro de este grupo niña niña adolescente. Adquiere esa capacidad respecto a ello. Perfecto. Dentro de los principales marcos internacionales de protección, por ejemplo, dentro del sistema universal, tenemos lo que es un sistema universal y también tenemos un sistema regional respecto a la protección de derechos humanos. En el caso del sistema universal, por ejemplo, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tenemos la Convención específica sobre los derechos del niño. Tenemos también dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos de la organización de los estados americanos, la OEA. Dentro de esta convención americana, ya, en su artículo 1.1, señala que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades que garantizan el libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin motivos de discriminación de raza, color, sexo, idioma, opiniones, y en este caso también está referido al tema de la edad. Entonces, aquí todavía utilizamos un lenguaje anterior que es el tema de menores que ya les he dicho que es un lenguaje que no debemos utilizar nosotros, pero así lo dice la Convención Americana. Por ejemplo, cuando los menores puedan ser procesados y deben ser separados de los adultos, es decir, que el tratamiento que se le da, por ejemplo, a un adolescente en conflicto con la ley penal o a un niño, en este caso que no va a tener una, que se le va a siempre que otorgar medidas de protección cuando son niños, por ejemplo, que están involucrados en hechos delictivos, ellos no van a tener medidas socioeducativas sino lo que van a tener son medidas de protección respecto a ellos. ¿Bien? Entonces, dentro de estos instrumentos internacionales de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dentro del grupo, estamos hablando ahora ya de aquellos niños, por ejemplo, o grupos vulnerables que aunado a la vulnerabilidad por su grupo etario también tienen o son parte de un grupo vulnerable porque se encuentran privados de su libertad. Miren ustedes la importancia acá de ese enfoque transversacional. Tenemos dos situaciones de vulnerabilidad que se unen, que es la condición o el grupo etario más la condición de estar privado de su libertad. Agreguemos a eso que sea, por ejemplo, un adolescente, en este caso, que esté privado de libertad, que se haya dictado esta medida de última ratio que es el tema de esta limitación y que sea, por ejemplo, un migrante. ¿No? Entonces, se le adiciona también con un enfoque en este caso de esta persona, de este adolescente que tiene la condición de inmigrante irregular. Y es que esto se ha dado mucho, por ejemplo, he tenido casos de desprotección de niños venezolanos y adolescentes venezolanos, también en inundicidad, y que ellos mismos a sus 16 años o 17 años dicen, doctora, por favor, yo necesito contribuir y trabajar para poder brindar un sustento a mi familia que se encuentra en Venezuela. Yo me he venido con una tía, sí me da un espacio al menos para vivir, pero yo necesito trabajar, yo vendo café, vendo empanadas y es el ingreso que puedo generar. Entonces, más allá de generar una situación de voy a declararlo en desprotección, se le va a hacer incluso un pase, porque en un caso tuvimos que teníamos que hacerle un pase de Perú, un puente prácticamente o pase internacional para que regrese a Venezuela y el regresar a una persona que de 16 años que en realidad está generando algún tipo de ingreso, más allá en qué le puede ayudar que lo declaremos en desprotección y que lo regresemos a Venezuela cuando él decía, yo igual me voy a volver a regresar porque yo tengo que ayudar a mi familia. Entonces, más allá de ser estrictos en lo que corresponde en una desprotección un caso tan particular como este, correspondía hacer un análisis mucho más amplio, ¿no? de cuáles eran las condiciones en realidad que se le podía ofrecer para que él pueda desarrollar de manera legal un trabajo que era bastante complicado y a de por sí a un mayor de edad es difícil, imaginemos, en este grupo, ¿no? vulnerable. Pero la solución no era retornar a Venezuela porque no era una solución en este caso. Bien, entonces, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho tal como lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Se tiene en cuenta el interés del superior del niño que ha sido necesario para reafirmar la protección de estos grupo especial o grupo específico, como por ejemplo lo dice la Observación General 8 del Comité de los Derechos del Niño. Las Naciones Unidas estableció también según las reglas de Beijing, por ejemplo, ¿no? Cuando se requiere un procedimiento judicial el niño será puesto, en esos casos estamos hablando ya de adolescentes que tienen algún tipo de conflicto con la ley penal y te dice específicamente que también será puesto a disposición de una autoridad competente que actúe de acuerdo al conocimiento de los, o que tenga oprimen los derechos o el principio del interés superior del niño. Y miren, acá hay una discusión bastante alta, ustedes habrán recordado que recientemente el Congreso estaba diciendo de que hay que exonerar el tema de plazos en temas de edad y que se les juzgue bajo una ley no diferenciada como es el Código del Niño y Adolescente, sino que en adolescentes de 16 a 17 años en ese marco o de 16 a más se les castigue con la ley penal ingente. Eso es tirar abajo todo un sistema internacional, es una situación que era imposible de darse en el caso peruano, sin embargo tomó mucho espacio de discusión sobre ello porque se estaba teniendo un matiz totalmente político y no es lo que se requiere y ya las políticas de resocialización, las políticas criminales, sobre todo cuando están referidas a este grupo de Niño y Niño y Adolescente, bueno, de adolescente en específico, señalar cuántos mucho más fuertes a nivel de penas no va a contribuir a que disminuyan los delitos cometidos o las infracciones cometidas, aquí lo que se tiene que hacer es un trabajo mucho más integral, pero existen normas que justamente que están vigentes y tratados internacionales vigentes que benefician la participación de este niño, de estos niños o de estos adolescentes, en este caso siguen utilizando niño porque como menor de 18 años nosotros ya tenemos que diferenciarlo en el ámbito penal. Bien, aquí hay otros documentos relacionados a eso, vamos a avanzar un poquito para poder dentro del marco nacional de protección de los derechos del niño ni adolescente, como les había señalado, tenemos la Constitución Política del Perú que señala la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente, decreto legislativo el 1297 que está referido a la desprotección, a la situación de riesgo, a la situación de desprotección familiar, a las medidas de protección por desprotección familiar y sobre todo a las obligaciones de los centros de acogida residencial de niño niña adolescente. Ustedes también me habrán visto recientemente en las noticias de esta huida de algunos niños de los albergues o de los a los centros de acogida de estos niños o este grupo vulnerable y es que las condiciones dentro de estos centros juveniles en realidad no son las más adecuadas, ahí tienen que entrar a tallar los informes defensoriales para in situ verificar si se están dando las condiciones o no respecto a este grupo vulnerable. Recordemos algo que nos va a servir en esta clase es que del código de responsabilidad penal del adolescente solamente está siendo aplicado el marco referido a las medidas socioeducativas. Ojo, la tendencia de este nuevo código de responsabilidad penal en realidad está en un enfoque muy centrado en el niño y en el tema de que imponer una medida limitativa, por ejemplo, sea una medida de total última ratio y que incluso de oficio el juez tiene que evaluar la coherencia o la proporcionalidad de la medida cada cierto tiempo, solicitar informes prácticamente de oficio, o sea, exige que el juez tenga un papel mucho más dinámico. Y aquí hay una discusión porque dicen ¿por qué el que tiene que aplicar esto sea un juez de familia? Si en realidad el que tendría que analizar esto sería un juez penal, pero con una línea referida al principio del interés superior del niño. En el Estado peruano quien analiza el código de responsabilidad penal sobre todo al momento de imponer estas medidas limitativas se refiere o abarca los juegos de familia, no lo ven los juegos penales. Ahora, imaginemos el riesgo también que eso lo ve el juego penal. Podemos hablar de que para el juez penal respecto a las líneas dentro de la estructura de un proceso penal tiene que ser equiparado a un proceso cometido por un adolescente. Si lo dejamos esto en discusión de la población, obviamente la población ante el aumento exponencial de delitos cometidos por estos grupos, sobre todo entre 15 a 17 años, es bastante alto este índice. Entonces, exigen que sean tratadas con estas reglas del código penal. Sin embargo, no es lo que se puede dar en el caso peruano, pero sí considero que tiene que haber una capacitación mucho más fuerte a los jueces de familia porque ellos trabajan con el código de responsabilidad penal del adolescente. Entonces, no solamente está en ese enfoque que puedan tener, sino también en la correcta tipificación, en la correcta valoración para poder identificar ante un supuesto determinado cuál es la norma que se va a aplicar y con ese enfoque centrado en la víctima, con ese enfoque centrado en el niño, con ese enfoque de ciclo de vida puedan determinar la medida coherente. Están levantándome la mano, si desean, Ríder, para que actives el audio, por favor. Sí, doctora. En estos momentos, por favor, estimado participante, se debe activar sus cámaras para efectos de activar su audio. Adelante, doctor Fernando, está activo su audio, puede usted activarlo, por favor. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe que no me pueda mostrar, lo que pasa es que me encuentro doctora de servicio, soy efectivo policial, pero ¿podría participar aún? Claro, claro. Adelante, por favor. Sí. Doctora, como bien tenemos en conocimiento, durante muchos años se ha arraigado la idea de la sociedad, de que la ley solo es exclusiva para mujeres y también actualmente con los movimientos de reivindicación de los derechos sociales políticos de la mujer. Usted me está hablando de la expresión de tres y cuatro. Exactamente, doctora. Acorde a ello sobre los derechos sociales y políticos de la mujer, parece reforzarse la idea también de que se ha creado un mito. Hasta el día de hoy, doctora, disculpe la pregunta, nadie me la ha podido responder. Y ahora que estoy aprovechando la oportunidad de este curso, la verdad le agradecería bastante que me preste bastante atención a mi pregunta para que así me la pueda usted resolver. Posterior a ello, pues nos ha creado un mito, como lo vuelvo a recalcar, de que para mi persona particularmente no tiene nada de cierto. Actualmente, en la reforma no de la Constitución, en las legislaciones locales, debido a las determinaciones de la Corte Suprema de la Nación, en material de la igualdad, pues también como la Constitución declara la igualdad de los derechos tanto hombres como para mujeres. La pregunta es, ¿la ley solo protege a la mujer? ¿Ser hombre en estos casos es una desventaja ya que la mujer también tiene derecho a pedir una pensión? ¿Pensión en qué sentido, señor? En el aspecto de que, doctora, solamente el hombre tiene que pasarle una pensión alimenticia a los menores y no la mujer? No, no hay una exclusión. La ley es la obligación que se genera de padres a hijos, no es de la mujer. No está referido a que solamente va a pasar alimentos la mujer o la madre, en este caso, no la mujer, sino la madre. Los obligados son tanto el padre como la madre. Se tiene que evaluar en condiciones de, por ejemplo, en el caso de que la madre, imaginemos que la madre no trabaja, pero que sí se dedica a los quehaceres del hogar, se cuantifica el tiempo incluso que ella utiliza para el criado o la crianza de los niños, en el caso de que tuvieran hijos en común. Entonces, no sé en qué sentido va su pregunta. Si su pregunta va en un tema normativo, la obligación es de padres a hijos, no hay ninguna exclusión. Ahora, si usted me dice la ley 33.4, porque me ha dicho también de la ley 33.4, la ley 33.4 nos establece violencia contra la mujer, resalta el grupo vulnerable mujer, pero también dice e integrantes del grupo familiar. Dentro de los integrantes del grupo familiar podemos encontrar hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, tanto hombres como mujeres. Entonces, no existe ninguna exclusión. Hasta el día de hoy no existe una ley específica solo para mujeres, que la nomenclatura quiera resaltar la importancia de este grupo vulnerable mayoritario, que no lo dice la expositora, tampoco lo dice el efectivo policial, sino lo dicen los informes defensoriales, el aumento exponencial que recae en un grupo vulnerable. Como por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en el caso de la trata de personas, miren los porcentajes, el 81%, ustedes lo pueden ver aquí, son mujeres dentro de la trata de personas. Entonces, si las normas tienen una especial relevancia en ellas, en este grupo vulnerable, es porque la estadística así lo refiere. Ahora, la obligación alimentaria es otra situación. La obligación alimentaria tiene su propia ley específica y es una obligación de padres a hijos o de hijos en su momento a los padres cuando las condiciones económicas de los padres también son los llamados a atender o a ser atendidas por los hijos. O alguna situación como por ejemplo incluso alimentos de excónyuges, hay toda una línea de obligados y una prelación también respecto de los obligados a los alimentos. Entonces, no podemos señalar, no sé, de dónde ha salido esa premisa de que solo las mujeres pueden pedir alimentos. En el caso de, yo tengo por ejemplo en el caso de Virú, el día de hoy hemos dictado una medida de protección a un señor que está haciendo, criando a sus dos hijos que él es más bien el que no puede trabajar dada una limitación que tiene física, pero él puede criar, puede hacer los quehaceres del hogar, cumple con tenerlos en un estricto cuidado a ellos y es la mujer la que trabaja, pero esa relación se ha terminado, entonces es la mujer que pasa los alimentos en un mayor porcentaje a sus hijos, a sus dos hijos y él, respeto a él, a su trabajo, se valoriza el tiempo que él está con ellos que es también un tiempo de cuidado que ya la ley ha señalado de que ese tiempo de especial cuidado que puede ser realizado por hombre o por mujer va a ser cuantificado y es parte del aporte que se da como aporte tiempo igual dinero para la crianza de los niños, entonces no existe ninguna exclusión. Que se den grupos vulnerables con mayor protección como por ejemplo les digo en el tema de la trata de personas, acá ustedes lo están viendo, no es un dato inventado, ustedes pueden revisar el informe de la Defensoría del Pueblo, ahí está, víctima de trata de personas, ¿cuál es el porcentaje mayoritario? Mujeres, grupo de hombres en trata, porque también hay hombres que son víctimas de esa trata y explotación sexual, 19%. Ahora, un dato mucho más alarmante que ese, es que de ese 81%, tenemos que el 71% se encuentra en un rango de edad de 12 a 24 años, y el 40% tiene entre 12 y 17 años, o sea, estamos dentro del grupo vulnerable también por grupo etario, entonces tenemos un grupo amplio y un espacio de protección para, no solamente para el tema relacionado a mujer, sino también por la condición etaria. Ahora imaginemos, por ejemplo, el tema de la deserción escolar, el tema de la deserción escolar en el Perú, el porcentaje más alto, ¿quién lo tiene? ¿Los hombres o las mujeres? Si la deserción escolar está muchas veces asociada, porque así también lo dice la Defensoría del Pueblo, con el embarazo adolescente, en un embarazo adolescente, ¿quién es el que deja de estudiar en un porcentaje mayoritario? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿verdad? Entonces, y es un índice y es un grueso de dato estadístico que hasta ahora no se ha hecho, tenemos una política nacional de reinserción escolar, tenemos una obligación incluso de los centros educativos de monitorear el retorno de la madre adolescente al colegio, de, por ejemplo, establecerle canales virtuales, establecerle flexibilidad en los horarios, para que retome y culmine el proceso educativo. ¿Se cumple eso en el país? Yo, por ejemplo, recientemente hemos dictado una medida de protección en el caso de, miren, doctores, con la mayor certeza de lo que les digo, hay un grueso de procesos judiciales en el juzgado en el que yo trabajo, que es en Viru, que es a una hora de Trujillo, de violencia doméstica de mujeres, bueno, de adolescentes de 16, 17 años, 16 y 17 años que denuncian violencia física de sus parejas de 18 años, de 19 años, de 20 años, de 21 años, y cuando usted hace la entrevista, por ejemplo, los que trabajan en los centros de emergencia mujer con estas adolescentes de 16 o 15 años y dicen en su denuncia, si él me golpeó, él me insultó, él, tengo a mi hijita que acaba de nacer y no le quiere pasar sus alimentos, me obliga a que esto, que no me quiere dar celular, no me quiere, me controla, no quiere que vea a mis padres, situaciones, exponen situaciones de violencia. Si usted solamente se queda con lo que dice el expediente, usted va a dictar su medida de protección y va a decir alejamiento, tal vez, prohibición, terapia psicológica y ahí acabó el problema. Señores, si usted analiza mucho más esa denuncia que tiene 16 años y se le pregunta, por eso la importancia de conversar con la víctima, ¿verdad? Y se le pregunta a esta adolescente de 16 años, señorita, ¿cuál es su grado de instrucción? Doctora, es que estaba en el colegio y quedé embarazada. ¿Terminó la secundaria? No, no le he podido terminar, recién ha nacido mi hija. El colegio, el centro educativo informó a la gerencia regional de educación, informó al ministerio de educación que hay una adolescente que quedó en estado de embarazo y que se retiró del centro educativo porque nunca más volvió a asistir durante todo el tiempo del embarazo. Señores, eso no es un simple y antojadizo deseo del profesor o del director. esto se llama responsabilidad funcional y que aquí existe violencia estructural incluso dentro de los tipos de violencia. Existiría violencia estructural porque un ente del Estado, esto es un centro educativo que dentro de la política nacional de reiniciación tiene la obligación de informar la ausencia porque si no esta mujer se vuelve invisible, señores. Esta mujer se volvió invisible, esta madre adolescente se volvió invisible para el Estado, se volvió invisible para el colegio, un día estaba sentada en tu carpeta y al día siguiente el profesor ve que esa carpeta está vacía y no informa que esa persona tiene un embarazo adolescente y que por eso no está llegando al colegio. ¿Cuál es la obligación del Estado en ese caso? Entonces, ella luego tiene que ser visibilizada a través de una denuncia de violencia familiar y el juez cuando toma conocimiento de eso ¿acaso no tiene que establecer los apremios de ley respecto a decirle señor, un centro educativo porque se lo informó oportunamente? Así, así debería funcionar pero no es lo que sucede actualmente, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta por favor? Excelente doctora, damos paso al doctor Carlos. Doctor Carlos, muy buenas noches, qué gusto saludarlo, adelante, puede activar su audio por favor. Muchas gracias doctor Reeder. Buenas noches doctora Tania. ¿Cómo estás doctor? Buenas noches. Un saludo desde la ciudad de Chiclayo doctora. ¿Cómo estás doctor? Muchísimas gracias. Una preguntita, hace muchos años nuestros padres a veces nos criaban con golpe, a veces con tareas tan fuertes, ¿no? Ni tanto, hace muchos años doctora, la conferencista que les habla también ha recibido sus correctivos de ley. Sí, doctora, entonces yo le pregunto, si en esa época estuvieran dando estas normas, creo que nuestros padres estuvieran presos, pero ellos nos hicieron un bien. Ahora nosotros, por ejemplo, con esta ley del niño que tanto se habla, hay una protección a ellos, entonces los padres a veces estamos a veces impedidos, a veces de poner disciplina o a veces algunos nos sobrepasamos. La pregunta que le hago es, ¿cómo impedir la violencia? Doctora, esa es mi gran pregunta y cómo podemos criar a nuestros hijos cuando no podemos ni tocarlo a veces. A veces el maestro, por ejemplo, yo soy trujiano, estudié en el Colegio de San Juan, ahí el instructor me metía a golpe, los profesores también me metían a golpe y mi padre le decía, délelo más y si se quejan me pasa el ojo para yo rematarlo en la casa. Sí. Era diferente, doctora, la educación antes. Claro, claro, la situación es diferente, igual por ejemplo, y mire, lo que usted me dice es parte de un estereotipo cultural, ¿no? Que queremos utilizar un término adecuado porque son estereotipos con los que nosotros hemos venido creciendo, que el papá que corrige o que golpea va a tener un, o le hace un bien, ¿no? o nos hizo un bien, también me incluyo en ello. Sin embargo, eso es parte de un estereotipo porque no necesariamente, tal, dentro, tal vez nosotros estábamos acostumbrados a que eso era lo normal, pero tal vez lo normal era no golpearlo y al persona que no golpearon o no necesariamente por no golpearlo se va a convertir en un drogadicto, en una persona de la calle, no necesariamente, pero tampoco nos aseguraba ello y el padre tal vez quería asegurar una correcta educación, ¿no? del niño. Y mire, no tanto hacia atrás, retornemos a este caso que les digo de este niño que no quiso ir al colegio y que los padres lo golpearon y que igual, terrible, porque igual lo obligaron a ir al colegio, golpeado lo mandan al colegio, que fue creo que más irresponsable el actuar del padre porque en un caso ya hipotético de una situación mucho más armada, diría, bueno, ya lo golpeé, espero que se le pase al menos, o veo en qué situación está para mandarlo al colegio, lo mando en el colegio en un estado terrible porque estaba golpeado, encima la profesora se advierte que él llega arrastrando como les digo el pie y lo lleva al centro médico, en el centro médico levanta un atestado, castigo físico, violencia de padres a hijos, inmediatamente va la madre a la comisaría porque el policía lo cita, inmediatamente el policía detiene a la señora y le ingresa a la carceleta y flagrancia. Entonces, ustedes si se quedan con el contexto externo, dirán, bueno, doctora, ese es el procedimiento. Bien, el fiscal totalmente cerrado, yo incluso traté de hablar con el fiscal porque cuando ya empecé a conocer a profundidad el caso me di cuenta que en realidad sí era un niño bastante problemático, que el niño había incluso engañado. cuando yo pido que la psicóloga haga una entrevista con él, el niño había dicho que su mamá le había golpeado varias veces en el cuerpo, porque la psicóloga también al momento de hacer la entrevista y yo por eso estuve atenta a la entrevista porque no es lo mismo estimados que la psicóloga les pregunte y les diga a un niño, ¿tu mamá te ha golpeado muchas veces o pocas veces? Es una pregunta totalmente para un niño, pocas o muchas, ¿qué significa? Él dijo muchas veces, sí muchas veces, ¿en dónde te ha golpeado muchas veces? Aquí, aquí, el niño señalaba, aquí, 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 entonces, sin embargo, en la verificación médica, porque el niño había pasado médico-legista, él solamente tenía la luxación del pie, no tenía huellas en el cuerpo, entonces, cuando yo intervengo en esa entrevista y le digo, los golpes han sido, y hago un sonido con la mesa, le digo, ¿sonaron así? A ver, le digo, con tu mano dime dónde exactamente te golpearon y el niño ya se quedó porque estaba mintiendo, porque no le había golpeado su mamá. ¿Qué había pasado? Miren, en este caso, cuando ya hemos llegado a descubrir el caso en específico, había sido que la señora levanta al niño para que vaya al colegio porque todos los días no quiere ir al colegio, que vaya al colegio, que vaya al colegio, no quiere, entonces, la señora ha tirado una sandalia, la típica sandalia voladora y el niño por correrse se enrede en la sandalia, miren todo lo que, eso no lo vamos a determinar en el primer día, ¿cómo poder determinar todo eso si él ha llegado con el pie arrastrando y llorando de manera diciendo que su mamá le había golpeado todo el cuerpo? Él se tropieza con la sandalia y se luxa el pie, pero él igual sale corriendo como salió corriendo y se fue al colegio, entonces su mamá no se había dado cuenta de que el niño estaba con el pie porque ella dice si yo me hubiera dado cuenta de eso, él no se hubiera ido hacia el colegio, pero como ella le tira el zapato, la sandalia, se enreda, cae en los pies, se cae, bueno, la señora estaba, según lo que ella decía, yo estoy acostumbrada a que él miente, exagere y esto, ahora, no podemos tampoco atribuir una responsabilidad por ese comportamiento psicológico de este niño, porque este niño, por la edad que tenía, que era ocho años, era el resultado de la mala crianza respecto de sus padres, o sea, sus padres no pueden decirle, no, él es el mentiroso, él es el que está inventando, no le crean, no, porque él es el resultado de esa crianza, ahora, necesitamos utilizar el castigo físico para poder corregir a nuestros hijos, no, es una pregunta bastante ambigua ahora, porque no podemos, como dice el doctor, llegar a determinar cuál sería el parámetro, cuál es el límite, un certificado de, a nivel físico, por ejemplo, de uno, dos, tres días, o una violencia psicológica, tal vez, de decirle con algún adjetivo calificativo respecto a sus notas, que puede ser que, como en alguna pregunta me hicieron, puede ser que a este niño sí le afecte, que le utilicen un adjetivo calificativo respecto a su conducta, pero puede ser que a otro no, como en el caso del participante, dice, al contrario, a mí me han hecho un bien, entonces, no todos reaccionamos de la misma manera, y, ¿qué es lo que nos ayuda a esto? Nos ayuda, por ejemplo, el análisis psicológico, ¿no?, de los niños. Ahora, cuando están ya en una edad bastante complicada, como por ejemplo, ya en la adolescencia, y ya el proceso anterior no ha sido beneficioso, yo sí converso con los padres de familia, que dicen, doctora, mire, que le pegué, les digo, ya el castigo físico a esta altura ya no va a funcionar para nada, o sea, si no funcionó antes, no va a funcionar ahora. Entonces, ahora ya, si la persona que ya está a punto de cumplir la mayoría de edad, quiere hacer de su vida pues una situación bastante difícil, bueno, ya usted cumple los 18 años y usted se evita de cualquier tipo de responsabilidad respecto a él. Y punto. Cuando estamos hablando, sí, de un grupo vulnerable, de un grupo etario de hasta 8 años a 10 años, por ejemplo, de 1 a 10 años, de 1 a 11 años, a 12 años, es diferente, porque ahí ellos, por más que cometan situaciones en conflicto con la ley penal, ellos reciben medidas de protección y cuáles son las medidas de protección, por ejemplo, terapia psicológica o tener un seguimiento, un monitoreo respecto de los profesores, respecto de los padres, o sea, la situación o el hecho que ellos realicen, respondiendo ya un poco más concreto a lo que me preguntó el doctor, el límite es muy delgado, pero no se puede justificar el tema de los golpes en los niños, en los correctivos que deben utilizarse, porque sobre todo, puede ser que estemos o no de acuerdo con el tema, pero, doctores, lastimosamente ahorita con el tema de la protección, pesa tanto un golpe físico como en este caso la aloxación del pie, como también un insulto al niño, entonces, en ese nivel de equivalencia, es mejor utilizar una vía o documentar el tema, como por ejemplo, miren, yo voy a ser la profesora, por ejemplo, que intervenga la profesora, que intervenga el psicólogo, que esté presente, por ejemplo, ambos padres, porque miren, ¿qué pasa si usted está separada del papá o usted es el padre que está separada de la madre? Estamos utilizando como estrategia el tema de la violencia, miren, al toque rapidísimo para cerrar este tema, usted tiene la tenencia del niño, perfecto, usted es la madre, usted tiene la tenencia del niño, el padre tiene el régimen de visitas, el padre que tiene un régimen de visitas va a visitar al niño y tiene externamiento, es decir, puede retirarlo del hogar, lo retira del hogar, pero como este padre ya se cansó de pasar alimentos, de que la casa que compraron juntos él no puede entrar, usted está ahí viviendo con su hijo, él tiene que incluso gastar para pagar un cuarto aparte, ya se cansó, ha sido asesorado por su abogado y le ha dicho la solución más rápida, señor, cliente, es que ese día que usted lo saca para hacer a su hijo, le diga a su hijo, directamente nos vamos a ir a la comisaría, dime, tu mamá te ha jalado las orejas porque no has completado la tarea, tu mamá te bañó con agua fría porque te fuiste a jugar al parque, sí, el niño puede decir sí, sí, mi mamá me grita porque no hago la tarea, porque puede ser que el niño no le gusta hacer la tarea, ah ya, maltrato psicológico, perfecto, nos vamos a la comisaría, señor policía, mi hijo me acaba de contar que su mamá le humilla, lo grita, le dice que es un burro, le dice que es esto, que es esto, porque no hace la tarea, eso es maltrato psicológico, quiero que pase por cámara Gessler y ahora yo quiero tener la tenencia y yo quiero tener los alimentos, incluso que ella me pase alimentos a mí, yo voy a criar a mi hijo. Es una estrategia que están utilizando los abogados. ¿Y qué pasa aquí? Miren, la Defensoría del Pueblo ha dicho, mal uso de las herramientas judiciales, porque en primer término, y ahorita les voy a pasar justamente este pleno que siempre hablo de él, el pleno del año pasado, en diciembre del año pasado, se da justamente respecto a si hay un proceso ya en un juzgado de tenencia que ya tiene una sentencia, por ejemplo, y que la persona a través del proceso de violencia quiere variar prácticamente que la tenencia de manera cautelar se le dé al otro padre. Y los jueces decían, nosotros nos podemos, si somos los jueces de la misma instancia, uno es juez de familia y el otro es juez de violencia, el juez de violencia del mismo nivel podría dejar prácticamente como medida cautelar variar la decisión del juez de familia si son del mismo nivel, no estamos acá, si no estamos aquí. Y miren, en el pleno que no es vinculante, los jueces en el pleno del año pasado cuando hablaron de la tenencia y el régimen de visitas en los casos de violencia familiar por el tema del no cumplimiento por tu uno o la obstrucción del mismo, dijeron, si es una situación que pone en grave riesgo la integridad del niño, niña o adolescente, procede. Y ahorita lo voy a buscar, mientras que alguien me desea hacer una pregunta voy a buscar el pleno. Activen el audio al que desea hacer una pregunta porque entiendo que sobre esta parte siempre me quieren hacer preguntas. pleno nacional vamos a buscar ya de violencia familiar. Tenemos al doctor José Palacios, doctor José Palacios está activo su audio. Adelante. Muy buenas noches, un saludo muy especial de la ciudad de Chiclayo, tierra de la amistad, felicitarla también por su gran ponencia, soy estudiante de derecho. Doctor, hay un caso reciente acá en un distrito Bocupe, con dirección al sur, una señora tiene 25 años y el señor tiene 28 años, de los cuales han procreado tres hijos, uno de 10 años, 8 años y el otro de 5 o 6 años, creo. Entonces me llama el señor por vía teléfono y me hace una consulta, ¿no? De que su señora le ha dicho, le ha mencionado que no lo quiere, que quiere a otro hombre. El señor es carpintero, trabaja en su casa. Entonces, él me dice, amigo, yo tengo un amigo que siempre lo he invitado a mi casa, a veces yo salí a comprar a la tienda. Escúcheme, a ver, escúcheme un riquito, tengo que hacerle una pausa, doctor, tengo que hacerle una pausa porque yo no puedo resolver casos específicos, porque si no, estaría yo dando una asesoría a un caso específico. Usted tiene que decirme de manera general, doctora, ¿qué pasa en los casos cuando están solicitando una materia determinada y quieren insertar datos de otra cosa? Por ejemplo, ¿no? Entonces, usted dígame de manera general cuál es la pregunta que usted quiere que yo le responda. Muy amable, ya, lógico, como yo soy estudiante de Derecho, por eso le estoy haciendo esa pregunta. Entonces, la señora ya le ha dicho que no lo quiere, que quiere otro hombre. ¿Cómo lo tipificaría usted este caso? Muchas gracias. A ver, ¿cómo lo tipificaría? No sé a qué se refiere tipificar, porque estamos hablando, la tipificación es en el ámbito penal. Ahora, si usted me está diciendo de tipificación por tipos de violencia, que es otra cosa, eso lo encontramos en el texto único ordenado, que son los tipos y las modalidades de violencia, ya sea violencia física, psicológica, sexual, violencia económica, patrimonial, y ahora la violencia que es producida por un acoso judicial o un acoso dentro de un proceso, por el inicio de procesos judiciales a partir del proceso de violencia. Lo que entiendo que usted me quiere transmitir es decir, doctora, por ejemplo, cuando una persona, miren, sin necesidad de entrar al caso de la señora en específico, cuando una persona dentro de una relación, imaginemos, estén casados, son convivientes, tienen sus hijos, llaman por teléfono uno a otro y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero terminar la relación contigo, no me he divorciado o incluso tengo una relación solamente de convivencia porque yo estoy saliendo con otro hombre y tú tienes que aceptarla, incluso yo la quiero, estoy enamoradísima, quiero que ella comparta con mis hijos o él, quiero que comparta también con mis hijos, queremos todos, todos normalicemos lo que está pasando y eso, ¿constituye una violencia psicológica para la otra persona? Depende. ¿Y de qué depende? Depende de qué, puede ser que en mi caso que mi pareja, pese a que es mi conviviente y que un día me llame y me dice que tiene otra pareja, a mí no me afecta. Puede ser que a mí no me afecte, a Tania Bucanera no le afecte, pero puede ser que a Janet Gómez sí le afecte, que eso le genera un dolor, un sufrimiento, atenta contra su dignidad, que ella siente que eso se está afectando psicológicamente. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Pues pasar un informe psicológico y verificar si es que se está generando una afectación, un dolor innecesario en ella respecto a esta situación. Y usted mira, doctora, pero por las máximas de la experiencia, normalmente el tema de las infidelidades pueden generar violencia psicológica, no siempre, estimados. ahora, si lo que queremos hacer, por ejemplo, es utilizar como causal para un divorcio, claro que nos va a servir, nos va a servir grabar la llamada, nos va a servir grabar los WhatsApp, que nos está diciendo, nos envía fotos, incluso, mira, acá estoy con mi nueva pareja, estoy compartiendo con sus nuevos hijos o con los hijos de la otra pareja, etcétera. Claro, nos sirve como material probatorio para causal del divorcio. O también, en el caso de la violencia, decir, mire, doctora, él llega mareado con la otra persona, con la persona con la que está saliendo, llegan ambos mareados, ingresan a mi casa, tienen relaciones sexuales incluso ahí dentro de la casa, porque igual yo no me puedo ir a otro sitio, compartimos la misma vivienda y yo tengo que vivir él en un cuarto, el otro en otro cuarto, pero él llega con la mujer, se encierran, gritan. Doctores, eso es lo que yo veo en el día a día en mis casos. Entonces, ahí, claro que cómo no va a generar esto una violencia, incluso para los niños que conviven dentro del mismo espacio. Entonces, yo lo que pido en ese momento es que se le haga un examen psicológico tanto a los niños como también a la madre para poder darle una solución integral de manera inmediata el alejamiento o el retiro del hogar de este señor. Así el señor me diga, no, pero doctora, yo he construido, esta es mi casa, yo he construido, esta es casa, ¿cómo voy a ir? Yo no tengo a dónde irme. Claro, usted no tendrá a dónde irse, pero mire el comportamiento que está utilizando que está afectando la integridad de su grupo familiar y por eso se tiene que retirar. Que el retiro es la medida cautelar en este caso de última ratio, sí, efectivamente, es la medida que se va a utilizar de última ratio, es decir, ya no hay solución. Yo incluso en algunas medidas lo que digo es 15 días lo otorgo para que el comportamiento mejore, para que la situación entre ambos mejore. Si en 15 días yo vuelvo a hacer una videollamada o vuelvo a convocar una audiencia y la situación a través de medios probatorios como por ejemplo el WhatsApp, videos de que el señor sigue ingresando o en fecha posterior sigue llegando en estado de debilidad con mujeres ingresando a la casa o lo que fuese, yo amplio las medidas. Siempre priorizando el tema de los acuerdos y luego si es que esa medida que se otorgó no fue suficiente la amplio. Janet Gómez Olivares levantó la mano, mientras tanto les voy mostrando el acuerdo plenario. Sí doctora, doctora Janet, muy buenas noches, está activo su audio, por favor, adelante. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, me gusta poder participar en esta conferencia. Mi pregunta va referido a esta circunstancia, por ejemplo, de cuando el aspecto económico de uno de los padres tiene mejores condiciones, por así llamarlo. Tuve un caso donde una señora por el tema de circunstancias de su enfermedad le había otorgado la patria potestad al padre. Patria potestad o tenencia, doctora, disculpe, porque la patria potestad solo se tiene en forma específica. Sí, la tenencia por conciliación le otorgó al padre y sin embargo cuando la madre se recuperó su salud quiso de regreso para cuidar de su hija. En este caso, por ejemplo, las circunstancias que ella señalaba, bueno, los hechos que fundamentaba que quería de regreso fue por el tema de las condiciones de cómo mantenía el padre a la niña venía siendo deprobable, ¿no? No tenía su propio espacio. Pero eso es fundamental para la variación de la tenencia. Si la tenencia se llegó a través de un acuerdo de conciliación y luego las condiciones cambian, el proceso no está cerrado en el tema de la tenencia, ¿no? Si, por ejemplo, tienen mejores condiciones, como les digo, sobre todo en el tema de la tenencia se le da a la persona que asegure el contacto del otro padre que no tiene la tenencia con los hijos. Esa es la premisa en el tema de la tenencia. Más allá de que tenga mejores recursos económicos, que no tenga alguna discapacidad, como en el caso que no es un limitante en realidad la discapacidad, como ya les he dicho a ustedes, la discapacidad muchas veces lo genera el Estado en razón de la persona, pero la persona puede realizar sus actividades con normalidad. Eso no sería, porque si no sería una discriminación prácticamente. La persona tiene una discapacidad y entonces no puede crear a sus hijos. No. En este caso en concreto entiendo que usted me dice, doctora, las condiciones cambian. Claro, las condiciones cambian y el proceso por eso en todo lo que es ciclo de vida las condiciones pueden ir cambiando y se le puede dar la tenencia a un padre en un determinado momento y se le puede dar a la madre en otro determinado momento. Y ahí, por ejemplo, lo que les quiero mostrar a ustedes, que les he dicho, les he dejado ahí, el Pleno Judicial Nacional sobre Violencia contra la Mujer Integrada del Grupo Familiar, 2 y 3 de diciembre, dentro de los acuerdos plenarios, ojo, esto no es vinculante pero nos ayuda. Se cuestionaron justamente eso. ¿Qué pasa cuando se emiten medidas cautelares derivadas de incumplimientos de decisiones de ya procesos que se están tramitando de tenencia y régimen de visitas, pero se está dando en un contexto de violencia? ¿Puede el juez emitir una medida de protección referida a los casos de tenencia cuando ya en otro proceso ya tenía incluso una decisión judicial? Y miren, el Pleno tomó una decisión interesante y dice, indistintamente de que ya tenga una decisión que todavía esté en trámite o que todavía no se inicie, en ambos, en los tres casos, sí es posible dictar medidas de protección. O sea, el juez del mismo nivel podría dictar una medida de cautela respecto a ello. Ojo, no es vinculante pero sí se ha dado por mayoría. Este Pleno es de ahorita nomás, 2 y 3 de diciembre del año pasado. ¿Y por qué? Porque la pregunta a la respuesta que también nos hacía la doctora, por ejemplo, en este caso, voy a hacerlo como horadito, es que la violencia es cíclica, es cambiante y por ende cuando se toma la decisión de la tenencia en un primer momento en un juzgado especializado de familia, puede ser que esas condiciones de aseguramiento de no obstrucción del régimen de visitas de la otra parte que perdió, que no se le dio la tenencia, ya no le asegura a esta persona. ¿Por qué? Porque empieza a decirle yo no quiero que veas a tu papá, hoy te toca visita con tu papá pero yo no quiero que hoy día vayas porque él ya tiene otra mujer y él quiere que, ¿cómo es posible que tenga otra pareja? Así que yo ya no quiero que tengan contacto, lo vamos a castigar de esa manera. Eso sucede muchas veces, ¿verdad? Pero cuando se le dio la tenencia a la mujer en ese momento, eso no era lo que sucedía, si bien es cierto la pareja ya estaba separada pero él no tenía otra relación y se llevaban o aseguraba el tema de tener la tenencia de la mamá de que tenían el papá en contacto con los hijos. Posterior a eso cambia la situación y empieza esta obstrucción a una decisión judicial. Ahora, la pregunta que se hacieron los jueces, ¿se puede incidir en ello? O sea, ¿podemos un juez de la misma instancia evitar una medida cautelar en el proceso de violencia y decir hay una afectación a la niña, a la víctima o al niño y por eso yo le voy a dar la medida cautelar? ¿Se puede? Algunos jueces dicen no, yo no tengo por qué involucrarme. Esa es una decisión que ya tomó un juzgado. Es más, si dicen que hay violencia en esa obstrucción a esa tenencia, remito copias. Remito copias de manera inmediata y que el juzgado de familia acelere. Doctor, pero tengo mucha carga procesal. No importa, hay un tema de violencia. Avance usted y determine la variación de la tenencia, el incumplimiento de la decisión judicial, a nivel de ejecución si se estaría obstruyendo tal vez el cumplimiento de dicha decisión, véalo usted en el proceso de familia. Yo, juez de violencia, me lavo las manos. Hay otro grupo mayoritario que dice no, en el tiempo que yo le remito y hasta que esa me dé, la integridad de esta niña está siendo afectada porque hay un informe psicológico del colegio donde dice que esta niña ya no saca buenas calificaciones, llora todo el día en el colegio porque quiere ver a su padre, porque está acostumbrada a ir los martes al papá con el par que ya su mamá no lo permite. Hay una afectación psicológica en ella y no va a esperar una decisión de otro juzgado. Entonces, yo, juez de violencia, determino que hay una afectación a la integridad de esta niña, incluso miren un riesgo a la vida. ¿Qué pasa si cuando se le dio la tenencia, ojo, acá mucho más fuerte, a la mamá, la mamá tenía un ciclo de vida bien, tenía ella y sus hijos, ahora tiene una nueva pareja, la mamá, y esta nueva pareja aparentemente ha cometido tal vez tocamientos indebidos en la niña o la niña le dijo a la profesora mi padrastro ha tocado mi parte íntima. ¿Hay un riesgo ahí o no? ¿Se va a mantener la tenencia ahí? ¿No tendría que ser de manera inmediata en el mismo día que se denuncia ello variar esa tenencia como medida cautelar? ¿Puede ser que eso sea falso? ¿Puede ser que eso sea producto de una alienación parental? ¿Puede ser? ¿Puede ser que el papá esté involucrado ahí y esté diciéndole a la niña todos los días di que tu padrastro te tocó para que tú estés conmigo yo te voy a comprar juguetes, yo te voy a sacar de paseo todas las semanas, conmigo no vas a ir a clases? Pasa, doctores, en el espacio familiar pasan diversas situaciones, pero hasta que eso se esclarezca, ¿tengo que tomar una decisión inmediata? Esa decisión inmediata se puede hacer en un juego de familia o esa decisión inmediata dentro de las 24 horas lo puede hacer en un juego de violencia. Un juego de violencia, ¿verdad? Y por eso es que por mayoría se adoptó esto. Revisen ustedes ese pleno, importantísimo, doctores. Ahí se los dejo, les he dejado el link en el chat pleno para que lo revisen importante porque toma temas justamente de lo que estamos hablando, de los derechos del niño y las niñas. Caso Melissa me dice, bueno, Reiber, la verdad que ese caso mediático, bastante mediático, tomó una decisión que ha servido, miren, para que ahora, por ejemplo, yo mis casos de violencia, cuando están en pelea los dos papás, ambos están asustados con el caso Melissa porque saben que en el peor de los casos los niños que están siendo víctimas de violencia en realidad por esas peleas de los padres pueden terminar en un albergue o pueden terminar en la abuela materna o en la abuela paterna y que ellos se sigan peleando indistintamente. Janet, claro, no les envíe a Belín, ahorita, disculpen chicos, no les envíe a Belín, les envíe el título nada más, ¿verdad? Ahorita un segundito, un segundito. Pero los que están inscritos en Udiápolis ya les van a pasar la, pero igual voy a cumplir con ustedes en este acto, pero no se preocupen. Acá está. Ahí les estoy enviando el link, pero ya saben ustedes que también en la plataforma de Udiápolis están todas las diapositivas y están algunas normativas actuales que les he enviado, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí. Bien, doctores, siendo las ocho de la noche, las ocho, las once de la noche, voy a dar por finalizada la audiencia. Ah, no, 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 antes, la audiencia iba a decir, antes de finalizar quiero compartir algo con ustedes porque es un público que merece este tipo, esta resolución todavía no se le he pasado a Reader, pero ahorita mismo se la voy a pasar. Es la sentencia que les, es la resolución que les había comentado, doctores, no quería irme sin esto, que esto es una materialización prácticamente de lo que debe hacer un juez en casos donde se ventilan derechos o están, o sea, hay una puesta en peligro de los derechos de niños. Miren aquí, ustedes lo pueden ubicar este artículo en el EP, es, bueno, está, es un artículo relacionado, es una impugnación de maternidad o de paternidad, es por temas socioefectivos, pero aquí se designa, miren, un abogado de oficio, no puedo resaltar esto, no sé por qué, se designa un abogado de oficio para garantizar el derecho de la niña a participar en el proceso a través de una defensa técnica especializada que garantice y defienda sus intereses propios, en tanto, en este caso es muy, es muy diferente la defensa que se le puede dar o que podía dar en este caso a las personas diferentes a esta niña. Esta resolución recae en el expediente 2914-2017, igual ustedes pueden tener acceso, les voy a, a ver, aquí les voy a mandar también el link para que ustedes puedan revisarlo con mayor detenimiento, miren, aquí les envío ya, ahí está, para que no me digan no les envía, ahí está, LP publicó esta resolución del doctor Félix Ramírez, juez superior subprovisional de la primera sala civil. El doctor ya nos tiene acostumbrados a innovar en el ámbito del derecho de familia, sobre todo a flexibilizar de manera correcta, a utilizar estos marcos normativos, a hacer los suyos, estos marcos convencionales también, y también en línea con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, también el doctor ya ha dictado en Udiápolis, dicta constantemente en Udiápolis, el doctor también viene sosteniendo hace muchos años el tema de que se le asigne una correcta defensa a los intereses del niño y adolescente como grupo vulnerable de especial atención. Bien, doctores, muchísimas gracias por su atención, yo les invito a que me sigan en mis redes sociales, ustedes me encuentran como Tania Carolina Bocanegra Risco, o como Tania Bocanegra Risco, y yo gustosa de seguir conversando por ese medio con ustedes, sé que las dos horas son bastante cortas, ya vamos a preparar nuevos diplomados como Udiápolis, sentándonos en cada una de las materias, en las diapositivas que yo les voy a, que ya Reader las tiene en línea y se les va a remitir a ustedes a sus correos, he tratado de consolidar en el tema de la desprotección, en el tema de la justicia penal restaurativa respecto a niños y niñas y adolescente, en el tema de la filiación, en el tema de los alimentos, en el tema del divorcio, porque todos todos esos libros están relacionados con un grupo especial de especial protección que son los niños, niñas y adolescentes, así que ya vamos a trabajar cada uno de estos libros específicos, cada una de esta temática específica y vamos a tener mayor espacio para comentar acerca de los casos referidos a estos grupos vulnerables. Muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Rosa, Janet, yo les agradezco infinitamente porque siempre ustedes están conectados hasta altas horas de la noche y yo feliz de poder compartir con ustedes. Les estoy dejando esta resolución del doctor Félix Ramírez para que ustedes la estudien, la lean y vean ahí sobre todo toda la parte del interés superior del niño, el tema convencional al que se refiere esta resolución tan importante. Muchísimas gracias amigos, muy buenas noches. Excelente doctora, muchísimas gracias, sí, por favor.